se imaginan que ya estamos hablando con carlos melconian bueno muchos temas bienvenido primero gracias muchas gracias a ustedes al contrario este yo no sé si contigo debe ser la primera vez que estoy o no alguna vez hablamos me parece que hace muchísimo tiempo siempre tratamos de llamar pero sé que el horario en que estamos nosotros acá es difícil con esto pueden ir por los barrios hasta lo he saludado por el campeonato es lo que me cuesta me dijo que soy el novio de guzmán es el novio de guzmán y demás demás pero déjalo ahí no no claro lo primero es cómo evaluar lo que pasó ayer y qué implica para la economía que estás viendo bueno yo creo que está muy trillado a esta altura la evaluación es si no salía estábamos en un quilombo porque el propio presidente él se autodefinió como presidente de carambola y la verdad que este que el presidente de mi ley ha llegado en el momento que se yo como outsider cuando o sea tiene ese registro es vox populi sin gobernadores sin parlamento y bueno tardó con enorme costo en seis meses en esta cuestión de una ley en caprichado de una manera que ahora tenemos que evaluar para qué sirve y yo ya diría si no saliera tu mach pero listo ahí está ahí para entonces yo creo que estaba ya popularizado ya que el señor habló del de martín guzmán yo cuando martín guzmán firmaba el acuerdo con el fondo sepamos sacar la de salvar las distancias me dice pero no es bueno yo decía si me preguntás si lo quiero tener o no si lo compro pero si me pregunta después para qué sirve para nada pero mejor tenerlo que no tenerlo hoy la ley se había convertido en eso porque imagínate que no hubiera salido a los títulos de los diarios hoy y no sabe para dónde arranca la historia que hoy salió la ley entonces hoy de la ley va a venir que ya me lo hiciste en la pregunta es decir y lo que salió además sabemos que tiene que ir a diputado y ya todos nos hemos hecho expertos en mayoría simple mayoría no sé qué la vida de lo presente toda esa cosa que tiene que hacer un curso en tres minutos para este aprender esas cosas y cuando empezás a chequear han quedado cosas relativas que se yo tenés tipo detrás del rigui gobernadores detrás del rigui o rigi este yo desde lo macro estoy preocupado por ganancia abrir por la parte fiscal hay que ver qué pasa ahí no sabe si diputado deja todo cambia algo la gente que le descuentan impuesto a la ganancia con independencia de un debate serio y profundo de qué significa el impuesto a los ingresos para un país un día lo sacaron otro día lo pusieron entonces hoy si me preguntas si lo que viene depende de la ley no rotundamente no si es tomado como una excusa para un punto de inflexión de algo yo ya venía hablando de un punto de inflexión respecto al periodo de emergencia que había dicho entre cuatro y seis meses este puede ser usado como una excusa por si el presidente quiere hacer algún cambio el ministro no sé qué pero yo lo lo pondría ahí digamos es una cuestión me venían notando ahora acá de gesto de si no sale era un problema salió lo que viene para adelante no depende de esto esto en si cuando vas te quedas solo con una birome y un papel hay que esperar diputado porque hay cositas en lo fiscal que hay que mirarlo después que si yo lo demás quedó licuado ayer preparamos una síntesis facultad delegada privatización si esto algún día empezó en un símil reforma del estado y emergencia de drom y barra no tiene nada que ver cero de nuevo de nuevo no la querés entonces sí porque si no estaríamos en otro tenor de discusión hoy es te ganaste el premio chamigo el martín fierro lo pones ahí yo a todos los amigos míos que tienen martín fierro siempre voy a casa veo que lo tienen en algún lugar en la repisa arriba lleno de polvo no sabe dónde ponerlo no sabe uno se alegra mucho cuando cuando estaba el premio chamigo cuando te lo dan es muy lindo el chamigo un día fui yo lo hacía molinos creo molinos río de la planta entonces un día me le digo che no tenés un chamigo que me lo llevo a casa y cuando caí con el chamigo a mi casa mi mujer me dice dónde carajo ponemos bueno yo conocí alguna figura importante que no voy a decir quién que tenía toda una pared dedicada a sus premios que eran muchos entonces vos entrabas a la casa y decía todo esto me lo gané por eso pero bueno no los no lo subestivemos tengámoslo ahí pero no garantiza la sustentabilidad económica eso es lo importante no el tema central de de lo que tengamos que hablar a mí me gusta hablar de todo pero de lo que tengamos que hablar de economía en particular no depende de la ley ahora vos me decís que te digo lo conozco desde las dos veredas desde la vereda de cómo lo espera un gobernador provincial y cómo lo espera una compañía con un negocio particular este el rigui es clave ahí claro ahora generó algún conflicto con el tipo que te dice yo porque no rigui si yo también ahí hay un ruido pero entonces si hoy me está escuchando una persona como alguien que estaba hablando cuando venía para acá y yo subestimo la ley y él está en ese pedacito me dice que irresponsable claro no se voy a poner la guita en el litio el valor de la ley entendés entonces lo quiero poner ahí ahora pero para generar a ver yo yo uno lo que voy a decir el rigui con la declaración que hace ayer elon musk o sea un tipo de más rico del mundo 250 mil millones de dólares que dice estoy mirando ese país me interesa si mi ley hace lo que dice que va a hacer va a despegar y él generando condiciones del rigui para que entreguita para inversiones puntuales no ves en esa confluencia esas dos cosas la perspectiva de un salto importante si entra guita al país que le termine sirviendo al país que el tipo que pone la guita gane guita yo que el tipo que pone guita gane guita sea suya la pueda sacar cómo voy a estar en contra de eso después de todo el único tema que lo quiero ver no te olvides que detrás del rigui para los celos más de esta vida hay una cosa que es un el pecado mortal de argentina y que te diría no incluya mi ley porque mi ley es nuevo es decir incluya todo lo que tuvieron antes y es parte del desafío que tiene el país para mi ley para lo de la izquierda de mi ley para lo de la derecha de mi ley para lo del centro de mi ley que es si algún día el que viene atrás de alguna inversión no se dedica a revertirla porque en el fondo cuando te pones a analizar eso que es es flaco sabe que quiero para ir si que te impuesto este impuesto este impuesto yo en otros países no me lo cobran yo quiero que vos no me lo cobre si vos me lo cobrás yo me voy a otro país voy a decir sabe que pasa que acá tengo 40 millones de boludos que pagan lo mismo elegí vos entonces a los 40 millones de boludos habla el economista ahora no le puedo bajar a todos esos impuestos porque tiene privilegio el equilibrio fiscal no quiero pararme en el medio quiero ser como he sido 30 años desde mi punto de vista justo entonces el tipo pide eso el tipo pide que no le toque los dólares el tipo pide que le deje girar el tipo pide dejarla fuera es decir todo pide todo lo que tiene una economía normal si no le das eso no viene entonces vos tenés que elegir y por supuesto salí de reglas generales vas a cuestiones puntuales entonces en un país que ha caído tanto das eso o no das eso son esas preguntas las que con independencia de mi ley tenen baumerconiano si te casas esa entonces qué ocurre porque le piden mucha rentabilidad también a la argentina porque no sabes si el que viene atrás de mi ley como el que vino atrás de alfonsín como el que vino atrás de menem como el que vino va a continuar con eso lo va a dar vuelta vos fijate dentro del mismo partido el peronismo que una década tuvo la derecha y otra década tuvo la izquierda y sin ponernos a discutir que si quieren lo discutimos aunque ya saben para dónde pateo yo pero sin discutir quién tiene razón en el mismo partido el que vino una década después revirtió lo que hizo la anterior entonces el tipo que metió un mango ahí dice ché me cagaron sí entonces dice y vos no tenías una ley que sí se cagaron en la ley ahí que viene los juicios entonces vos decís ché decime vas a poner un fierro ahora sí porque porque salió el rigui y no tenés miedo que el que viene atrás te cague algún día por más rigui y pero ahí ya tengo un papel para hacer juicio porque la otra era y sin papel y sin papel y cambió con papel mira ahora los líos que tenemos o el cupón del pbi entonces ese es el formato por lo tanto siempre podemos hablar de si la economía rebota si la economía crece si la economía se desarrolla son tres estadios diferentes para esto último el desarrollo necesitamos un montón de cosas que exceden una ley yo me la pasé hablando de institucionalidad lo traté y lo fui a hablar con los miembros de la corte privada individualmente hicimos seminario porque hay veces que cuando ves esto como economista profesional hacedor de un programa y en la búsqueda de equilibrio fiscal que te aclaro lo respeto como la gran puta el equilibrio fiscal en el corto después si no lo tenemos respeto institucional te sentís un boludo hablando del equilibrio fiscal dejame una pregunta que me parece que tiene porque mi ley ayer de nuevo se refiere a vos es decir ahí tiene como una fijación con vos y con otros economistas yo te escucho hace un tiempo estuvo acá ¿cómo se llama? Guillermo Dietrich entonces tuvimos esa larga discusión sobre ¿por qué el PRO está ahí? ¿por qué no defiende las cosas que te molestaban de Cristina? ¿no te molestan de mi ley? los escraches y todo eso entonces él me decía mira yo puedo estar en desacuerdo con muchas cosas de mi ley pero toda la vida dije que hay que ir en esta dirección ir en esa dirección es difícil o sea no me voy a poner a criticar en los márgenes porque el que está ahí es él me parece desleal hacer eso yo te escucho a vos y nada la idea de atraer inversiones la idea de hacer el déficit fiscal la idea de ordenar todo eso más allá de mil cosas que tenga mi ley lo veo muy en sintonía con lo que vos pensás de fondo de la dirección hacia lo que hay que ir ahora de repente vos estás diciendo sí, pará, pará, está bien pero estás sugiriendo muchas veces que hay en lo que ellos hacen hay mala praxis o sea que no termina bien esto no solamente vos vos, Cavallo, Carlos Rodríguez si querés yo no sé si lo definí como mala praxis pará, te puedo decir dónde está la diferencia es lo que interpreto yo entonces, ¿qué es lo que los separa tanto? puede haber cuestiones personales primero, de mi lado yo te podría decir yo las cuestiones personales en la vida la dejo de lado por eso para mí el gobierno de Menem empieza cuando lo visita Isaac Rojas ¿entendés? porque yo creo en eso vos y yo venimos de colectividades que miramos para adelante porque si no estamos jodidos entonces, yo las cuestiones personales no las mezclo voy a decirte a los milés yo estoy en otra liga ahí no mezclo esas cuestiones así que yo de esas cuestiones me entran por acá me salen por acá y me río no te importa lo que te digan definitivo ahora, si me decís algo reñido con la moral con la corrupción con la buena costumbre salto como leche hervida porque yo soy un tipo que camina derecho por la vida pero por lo pronto cuando te cuestiono porque vos dijiste por ejemplo que le irritó mucho a mi ley que lo peor no pasó no, pero ahí ya estamos hablando de economía no, no, de eso podemos hablar de eso podemos hablar sí que vamos a poner en como dicen los que dicen no, yo no dije eso vamos a poner en cuando te lo sacan vamos a poner en contexto no le voy a arrugar pero vamos a poner en contexto lo peor frente a la pregunta del periodista pero te quiero decir dejame volver al otro yo hay cuestiones de personalidad de esas que no comulgo pero si nosotros tenemos que hablar de fisco hablamos de fisco tenemos que hablar de contenido hablamos de contenido tenemos que hablar de management hablamos de management tenemos que hablar de equipo hablamos de equipo después tenemos que hablar de diagnóstico hablamos de diagnóstico ahora vos me decís hay una curva de oferta y demanda recontra creo en la inversión recontra creo en la rentabilidad y en el hacer negocio recontra como no voy a creer en eso porque eso para Paolo Roca y para mi viejo en la zapatería de Valentina Alcina es lo mismo yo aprendí de mi viejo en la zapatería que si no gana guita cerrá y donde ganar guita era vivir ¿entendés? pero si no por qué porque vos no podés perder más de lo que tengas todas esas cosas se maman después podemos hablar de la discusión del diagnóstico y después podemos hablar de lo peor ya pasó nos íbamos a la hiper me felicitó el economista top de no sé dónde que me dijo de el ajuste más grande de la historia de la humanidad yo estoy fuera hay veces que me todo zaraza para vos mi socio mi socio me dice no te enrosques con esas pelotudeces pues yo digo ¿cómo carajo se comprueba el ajuste más grande de la historia de la humanidad? y a veces me enrosco al pedo con esas cosas pero no tiene nada que ver es decir hay una vuelta hay una vuelta más con eso porque si es el ajuste más grande de la historia de la humanidad ponele que lo sea la pregunta es por qué el resto no lo hizo puede ser qué cosa me fastidia a mí en el conmigo no varones no nos íbamos a la hiper es decir ¿qué tengo en relación conexión con el gobierno que se fue? nada cero haría exactamente lo contrario pero decir que la inflación era 15.000 conmigo no varones ahora teníamos un quilombo marca cañón pero esas son y que por supuesto depende de tu carácter y personalidad y si no te enrosqué con eso entonces esas son ahora vos me decís vamos a ir a bajar los pasivos del banco ya entramos ahí en una tecnicalidad que la hemos estudiado y que el actual ministro de economía pasó por nuestro estudio a explicárnoslo cuando él no era ni candidato a ministro y dice votó todo esto es al pedo ¿para qué? pero con total apertura mental yo me puedo juntar con cualquiera entonces cuando vos ves que decís no el cepo lo vamos a sacar cuando eliminemos los pasivos no tiene nada que ver el cepo con los pasivos del banco central es decir si no los tengo los pasivos mejor pero el cepo depende de que tenga reserva del tipo de cambio de que tenga las exportaciones de que tenga su tipo de cambio unificado de que el superávit fiscal ya sea consistente y sustentable si es sustentable mejor ahora es como si dentro de un año viene uno y dice ahí están los que decían que no era sustentable yo no digo que no es sustentable yo digo cuando sea sustentable vos te afianzas para la apertura del cepo tiene que bajar el riesgo país si algún día baja el riesgo país a un nivel tolerable que voy a yo aguantar que alguien me diga y este ahí están los que decían no yo no digo yo lo que digo es hay que bajarlo es decir tenés un checklist de cómo se abre el cepo sí porque nunca como en el último año y medio previo nunca y eso que varias veces la bala nos pasó cerca laburamos para decir che guarda que mira que el 11 de diciembre podemos estar ahí ojo no es el powerpoint o sea laburamos así entonces teníamos nuestra propia agenda y ahí tenemos algunas discrepancias pero es como si vos me dijeses y te sentaste y las hablaste no porque no depende de mí y qué haces no y te puteó acá te puteó allá yo eso ese formato no lo comparo yo Piazola se va del país sí llámalo a morfar esta noche esa era la escuela Astor sí ¿por qué se quiere ir? cuénteme es eso Menem ¿entendés? pero eso sí yo estoy criado así no es por emular a nadie ¿por qué? porque las cosas se arreglan así o sea ayer dijo la tenés no sobre vos dijo el que piensa distinto a mí el que no está con la economía de mercado o sea no piensa igual que yo LTA pero a ver Carlos me pongo en el lugar de mucha gente que nos está escuchando y de pronto en estos seis meses la venía pasando mal estamos de acuerdo en eso a ver el gobierno anterior dejó 200% de inflación ya sabemos las condiciones ahora incluso imagino gente que puede haber votado a mi ley con esperanza de mejorar su condición de vida hasta ahora el salario pierde poder adquisitivo las jubilaciones también hay pérdida de empleo hay pymes muy preocupadas porque le aumentan las tarifas no sé el que os quiero al lado de mi casa si vos hablás con gente y decís che se la está viendo jodida sí hay alguna de tu perspectiva como economista hay alguna perspectiva de que realmente la situación mejore para esos sectores si me estás preguntando si esas cosas tienen remedio sí y hace dos minutos con Ernesto hablábamos de que muchas veces aún sabiendo que tienen remedio este no estás usando el remedio adecuado entonces ahí tenemos que rebobinar e ir un poco para atrás es un poco la política el consenso de la política yo cuando arranqué con esto no voy a decir que lo veía como rata casta y qué sé yo pero siempre el economista profesional en su corazoncito y más cuando sos pendejo y te la crees crees que te comes a los chicos crudos y que todo es dos por dos igual a cuatro cuatro por dos igual a ocho vos crees eso después vas creciendo y sabes que lo que existe sea corporativo es lo que hay salvo que te creas el Che Guevara este en algunos casos convivís con eso lo que es inviolable que dos por dos es cuatro y que cuatro por dos es ocho entonces vos te tenés que ir acomodando a cómo entre la política entre el parlamento entre la corte entre la institucionalidad por supuesto la gente esto es avalar cero cualquier cuestión como lo encuentran a los como lo llaman referentes sociales eso tiene que ir a la justicia en cana a lo que fuere o sea de ninguna manera avalar eso pero en ese compendio y de nuevo quiero darle la derecha al presidente cuando dice yo soy presidente de carambola y me consta la urgencia en los últimos quince días antes de asumir como cuasi tercerizando armaban un programa con estudio de abogado estudio de no sé qué estudio de no sé qué para tener algo yo digo ya ahí me empecé a pensar qué quilombo porque nosotros laburamos un año y medio y yo tenía la sensación de que estábamos en bola después de laburar un año y medio así que me imagino si tenés que preparar la cosa en veinte días y poner ministro cuando se apelmaza al ministerio este que tiene problemas la ministra capital humano capital humano yo digo sin una gran experiencia en todos esos ministerios con sentido común y conociendo un poco cómo es el paño digo la suma de esto más esto yo me acuerdo que estaba de moda cuando nosotros armábamos los ravioles que decían esto no te lo van a dar esto no te lo van a dar esto no te lo van a dar ¿qué querés ser super ministro? vos me decían a mí yo digo no pero si no manejás estas cuatro cosas ¿cómo va a quedar energía afuera? ¿cómo va a quedar infraestructura? ¿cómo va a quedar industria afuera? ¿qué era el ministerio de cabal o el de la baña? cuando vi cómo se armaba infraestructura y capital humano dios ¿quién carajo va a manejar esto? aunque sea Gardel o sea ves improvisación y yo te lo traduzco como simple improvisación y errores de gestión por supuesto y eso afecta a la gente porque mi pregunta fue ¿esto mejora o no mejora? bueno justamente vamos a tomar la ley como punto de inflexión acá al margen del pedacito pedazazo económico casi que estoy subestimando mi quintita pero de ninguna manera no se equivoquen si vos tenés que arrancar un reordenamiento arranca de ahí porque vos pensá que hoy vos tenés un dato a los seis meses que los 600 artículos que iban a modificar la Argentina que venía del registro de los autos la toga los alquileres el otro aquello que cambiaba la Argentina murió porque de nuevo de nuevo fuiste por el Oscar y viniste con el chamigo entonces vos me decís ¿qué hago? ¿no le doy bola? sí lo quiero tener de nuevo vamos al ejercicio Guzmán FMI ahora ¿querés usarlo como excusa para el reordenamiento? sí bueno como si fuera un hombre de Estado y estadista y qué sé yo digo solo para simular no me la creo bueno vos tenés que ver por dónde querés empezar el reordenamiento porque decir en esto me equivoqué en esto me equivoqué en esto me equivoqué fenómeno y entonces ahí arrancás si querés modificar estas cosas con toda la mafia y todo lo que del otro lado vos crees que son bebé de pecho yo cuando me dicen está tocando interés yo creo en eso ¿cómo no voy a creer en eso? es decir hay forma y forma de repente hay una duda que algún día todos nos la vamos a sacar es si el formato de cambiar un país como la Argentina al final es este quiero dejarlo abierto es este o es en lo que yo creo yo en un formato así no creo a la piña lo tiro perdón ni siquiera lo tiro de verdad como quisieron hacerlo en otros países afortunadamente es a los tiros verbales una cosa que a mí me en los centrales lo que más me preocupa de este momento lo que más me preocupa es el retraso cambiario porque lo he vivido hace 60 años que vivo y lo he vivido mil veces que cada vez que la inflación es más alta que el dólar la evolución es más rápida vos tenés un problema que si no se ajusta rápido se ajusta muy mal ellos te dicen bueno pero van a venir capital y lo vamos a poder sostener y yo cada vez que me dicen lo voy a poder sostener digo es peor que lo pueda sostener porque significa que se va produciendo un problema de diseño de la economía que va acumulando cada vez más tensiones todo el mundo va a empezar a borrar en dólares todo el mundo va a empezar a viajar al exterior todo el mundo los que puedan va a haber un montón de gente que va al exterior a comprar cosas a los países limítrofes bueno las cosas que hemos visto toda la vida cada vez que hay atraso cambiario es muy difícil para un gobierno salir de un dólar planchado porque si salís generás inflación y él va a tener que explicar y lo va a volver loco y decir en lugar de cuatro tengo siete ah entonces explícame el plan entonces tenía razón cabal y para un personaje así es muy sensible pero y para un gobierno muy sensible saber que no es tan fácil como parece cuando vos pisas ¿cuánto te preocupa vos? me ocupa me ocupa como parte de un programa primero en ningún momento quiero desacreditar el formato de como lo presentaste porque tenés que haber vivido acá cinco experiencias cuatro ocho desde Martínez de O Isabelita entonces todos los gobiernos vienen con el eslogan que ya pasó Cristina, Macri todos pero tenés algunos el de Martínez de O fue emblemático digamos porque acá acá los tenés a pesos de hoy este es el de hoy dentro de dos meses y este es Martínez de O este es emblemático acá tenés la convertibilidad está todavía arriba entonces te quiero decir es un tema totalmente pertinente la discusión todos los que vienen y pasan por esto el eslogan inicial es this time is different todo siempre y después al final es igual es igual entonces lo primero que hay que entender es que en la foto no estamos en el precipicio que yo te digo te hago así y te caes no estamos ahí en la película si seguís en esta joda sí ahí viene bueno pero this time is different ¿por qué? porque van a abrir capital ¿verdad? porque tengo equilibrio fiscal porque no emito viene toda esa cosa ¿y tiene razón? que nos vuelve a poner en un laboratorio y en un experimento entonces yo te lo plantearía de la siguiente manera tener equilibrio fiscal ni siquiera superávit equilibrio fiscal para no hacer ese overshooting que encandila a lo de Wall Street para comprar y timbear bonos nada más nada más al pedo total sino tener equilibrio en el fisco desde lo cultural y desde lo económico es un avance extraordinario ¿en qué sentido? en el sentido de que vos no podés financiar el gasto público con endeudamiento externo porque es parecido a lo que acaba de contar no podés hacerlo con emisión monetaria porque ya al final del día no se discute más que en la Argentina es inflación entonces es un avance ¿es un avance suficiente para justificar cualquier disparate cambiario? mi respuesta contundente es no entonces casi que te estoy dando el palo en la mano para decirte no obstante el equilibrio fiscal desde el punto de vista de la competitividad del superávit de comercio desde las exportaciones hay que discutir ese tema también si vos no discutís ese tema entonces te haces el dogmático en la profesión los dogmáticos dicen vos tenés equilibrio fiscal y el déficit fiscal no te calenté porque alguien te lo financia y si dejan de financiártelo subirá el tipo de cambio flotante yo esa discusión distinta pero parecida la tuve en el 2016 por supuesto no era integrante del equipo económico pero tenía acceso al presidente ¿cómo la ves? mal ¿por qué? porque falta esto y esto y esto inflation targeting este y libertad cambiaria financiado con endeudamiento el primer día que no haya un dólar más de afuera te cagaste entraste en el tobogán y entramos en el tobogán entonces estas cuestiones yo les presto mucha atención esta cuestión de que dejo de emitir también para comprar dólar y entonces me retiro y no hay más peso y la dolarización endógena esos chanchitos de la India esos conejitos de la India no me gustan entrar entonces tenemos un problema ahí lo que sí quiero decir es que es un problema que si te ocupás deja de ser un problema pero es fácil resolverlo ahora no compro que estamos en el alborde del precipicio porque no muestra el gráfico no compro eso ahora podés estar así y que no porque porque hay mucha gente que está con el culo en la mano hoy todavía en términos de que en términos bueno podés tener todo un sector que está pensando si se pone se invierte o se pone de importador existe eso hoy en la Argentina yo lo viví 20 veces no y tenés un sector que no sabe cómo pagar las tarifas de la luz o cómo renovar su alquiler ahí va lo que pasa que estaba en la pregunta está acá concentrado más desde el lado empresarial si vos querés ahora tenemos eso al cual quiero hacer referencia también pero digamos eso hay que verlo es decir la cuestión energética en la cuestión energética estamos mucho mejor que hace dos años porque no importamos energía pero no estamos en un boom exportador en la cuestión del campo estamos mucho mejor que el año pasado porque no hay sequía pero no estamos yo ¿sabés lo que costaba el año pasado? decir pero el año que viene con vaca muerta y el campo y el gasoducto ¡olvidate! porque el Banco Central puede terminar con reserva cero en una hazaña mezcla de qué de cubrir los 12.000 palos negativos que recibió más pagar deuda en el año que no recibió financiamiento y compró 17.000 18.000 palos no al pedo pero que le queda nada entonces cuando porque por un motivo X vivo de ingeniería financiera por eso yo lo llamé plan financiero que es la otra cosa que calienta esto no es un programa económico es un programa financiero de la mano del programa financiero te la rebuscaste para bajar la brecha y comprar dólares pero eso le tenés que dar continuidad ahora a través de un programa lo mismo que la suma de licuadora motosierra y bicicleta te permitió le tenés que dar también sustentabilidad pero son palabras para que la gente entienda no para descalificar entonces en ese escenario la discusión cambiaria es una discusión pertinente los menem de esta vida ni Martínez de Hoz porque lo de Martínez de Hoz fue su producto de una tablita que no convergía nunca y que eran los aviones de American que decís estos van directamente a la Twin Tower yo era estudiante pero te digo ya nos metíamos en ese tema la convertibilidad fue diferente porque la convertibilidad con el paso de los años lo fue atrasando la inversión las privatizaciones las generales de la ley y el ingreso de capitales ahora un programa como este donde todavía no sabemos nada de eso a 6 meses al colchón cambiario se lo comió la inflación no se lo comió la inversión entonces lo que no puede ocurrir frente a estos casos es que debatir cuál es el mejor camino o estar de acuerdo o no estar de acuerdo lleve a la descalificación eso no puede ocurrir ahora que hay mucha gente que no conoce cómo sigue esta historia cambiar y demás hay más idea aún frente a lo que tenemos que hablar de la gente de que va a haber determinación fiscal de que va a haber determinación cambiaria porque te diría si esto no tiene determinación fiscal se terminó el caballito de batalla al presidente el presidente que es lo que ahí le recontra creo lo único que no puede perder es esto ahora tendríamos que contestarte a vos y decir sí pero pará qué hacemos yo ya sé que no quiere y ahí viste un día será uno otro día será otro otro día será otro ahora estos toqueteos fiscales que le han hecho a la ley jode ahí dejame ir al tema tarifas y demás yo el otro día iba a hablar con un colega de ustedes y le digo a uno de los míos che preparame cuánto aumentaron hasta ahora y dónde está el número de subsidios tráemelo que lo quiero ver me mostró los números primero es un gran quilombo porque si yo te hablo a vos N1 N2 N3 ya encarajino la conversación son lo del medio lo de abajo lo de arriba después tenés los comerciantes lo de la pizzería los empresarios y un desbarajuste sigue habiendo gente que te dice a mí me vino 100 lucas a mí me vino 100 lucas ese quilombo sigue todavía gas tema menor pero también boleto de colectivo boleto de colectivo un año me llevó a explicarle a los gobernadores que es verdad que el AMBA está más subsidiado porque todos tienen subsidios es lo mismo que la luz el gobernador que entendía esto pero se hacía el boludo siempre decía no, no están subsidiados los porteños la generación estaba subsidiada está todavía de la quiaca tierra del fuego después estaba la distribución que como era de muchas provincias la distribuidora ahí no tenía subsidio entonces bueno me traen los números 500% 400% todavía da uno y medio del PBI el agujero y uno y medio del PBI fue el número mejor al cual llegó Macri en el 2018 después de darle 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 sí, sí esos aumentos tremendos claro Macri recibió tres puntos todo el déficit fiscal era en subsidio empezó a corregirlo lo corrigió hasta uno y medio en el 2019 paró por las elecciones y tuvo un costo político fenomenal aún así lo dejó en uno y medio hoy sabés cuánto estamos después de todo lo que me acabó en uno y medio ahora no lo escucho nunca al presidente o al ministro decir Carlito dijo la verdad escuchen a Carlito ¿por qué? porque con todo lo que hicimos todavía falta no, ellos miran por eso viste a mí esas personalidades donde si me alineo soy Pelé y si no me alineo soy un hijo de puta eso no me gusta pero quiero decir dejame en ese pedacito en ese pedacito este gobierno como le hubiera pasado a cualquiera hereda un quilombo de 20 años y ahí vuelvo a la pregunta número uno o a la ley vos tuviste un proceso de una década donde seguimos teniendo luz y todo lo que vos quieras una salió más o menos la otra las aerolíneas son un quilombo en el mundo este cual más el agua lo manotearon gas luz teléfono salió bien vamos a decirlo con toda la letra y después vino una ruptura de contratos donde el más claro de todo fue el uno a uno para la moneda y eso no se arregló más o sea si vos me preguntás hoy a mí cuál es el régimen de tarifas públicas en la Argentina es un cambalache un enchastre un emparche después de 24 años porque la la otra década te guste no te guste empezó a ver y voy a decir algunas cosas que ni ni se imaginan ustedes saben cómo funcionaba esa década cómo funciona en el mundo como funciona en el mundo valía más barata la energía para las empresas que para las casas ¿por qué? porque las empresas tienen que competir por productividad con otros países y tiene un precio internacional todo eso imagínate si hoy porque hoy es exactamente al revés pero no estoy haciendo una defensa estoy explicando la magnitud del quilombo que tenemos ahí ¿entendés? entonces de nuevo de nuevo tenés razón en Latinoamérica vale un dólar el precio del colectivo en Latinoamérica vale un dólar y medio el precio del combustible es decir y Ernesto que para esto que voy a decir antes que me lo diga es bueno siempre para joderte es bueno me diría que los salarios en dólares no son yo diría no son los de Europa Latinoamérica Argentina al contrario va una latinoamericanización pero es un tema es un tema hay que integrar en el programa la institucionalidad Carlos nosotros tenemos que lo cambiario lo fiscal recontra pasado el tiempo tengo déjame hacer las preguntas corto el tiempo de ustedes llevamos 40 minutos hablando 40 minutos para cerrar por lo menos por mi parte y eso que estuve 15 esperando afuera no sabíamos que estaba no estamos estirando nos quiero igual quédense tranquilos vos es que judío en el fondo no dice que ya te dije que necesitamos 10 de ustedes para uno nuestro 40 minutos lo tuvimos casi un monólogo y te reprocha lo que te quería preguntar hay 3 miradas dominantes sobre lo que pasa acá una mirada es este es de la Rúa explota una segunda mirada es este es Menem rebota y otra tercera mirada es va a ser un Alberto Fernández Guzmán más tirado hacia el superhéroe fiscal con menos activado o sea una cosa enrevesada peleada día a día con momentos mejores y momentos peores pero que no te salga no salgas de la trampa si pero tenés que despersonalizarlo porque yo por ejemplo pero estás en el momento mejor en el momento mejor en el momento peor y todo eso yo en esas cosas que puedan pasar creo ahora personalizar en Alberto este lo de mi ley no sacala personalización sacala sacala porque mi ley es un tipo que fue candidato se la ganó le pegó a la piñata lo que vos quieras es el presidente y toma decisiones Alberto era otra cosa bueno está bien sacala sacala personalización y eso que yo voy a respetar la investidura presidencial pero está bien pero lo que yo te quiero decir es es un escenario de rebote y de crecimiento rápido es un escenario de crisis es un escenario de pelea puede ser un escenario de rebote pero de rebote primero ya si no te haría trampa es de recesión profunda está discutiendo esta recesión un touch de 2001 a 2002 porque la caída de los agregados monetarios la que yo creo del crédito y la moneda fue equivalente así que la profundidad está fuera de discusión fuera lo que está en discusión ahora es si estamos o tarda un trimestre más el piso así se discuten las cosas no para todo aquello que decían estamos o a un trimestre que tiene que encontrar luego vamos a tener que evaluar si viene una base de una L que es lo que le pasó al 2001 porque no se hace B corta yo te diría B corta ya se sabe casi que no es luego viene la L y luego vendrá la U me estoy tragando algo en esta discusión te guste o no yo ya sé que es tres escenarios decime cuál en esta discusión tenés que sacar campo y energía porque hoy campo rebotando y energía por velocidad crucero son otra historia eso es 15 puntos del PBI 20 80 él la que me pregunta él dice che el comercio la gente que pasa con la gente mientras va la L mientras va el piso no es que en el campo y en la energía no trabaje gente pero el 80 está ahí entonces después viene la base de la L y después viene la tendencia y acá no tengo más remedio que entrar en el 2025 porque ¿qué espera un gobierno para el 2025? ¿qué espera este gobierno? este gobierno en el 2025 no tiene que mostrar la Champions League este gobierno necesita para el 2025 que la inflación baje que se sostenga es decir que baje la inflación es A que baje B que baje un número en serio y sé que arregle el quilombo interno porque no es que baje reprimiendo dejando inflación latente es que va esos son los precios relativos que bajen corrigiendo bueno eso es al final del mandato en el durante vos dejame que yo muestre que bajó ¿no ves? que va a 4 y medio y quieren comerse a los chicos crudos porque contra el 25 los boludos que hablaban eso igual no importa déjalo así dos que si hiciste la U aunque hayas pasado por la caída y la base de la L estés en una tendencia creciente la pregunta iba a ser llegaste a la punta del 10 de diciembre donde empezaste la caída en realidad un poquito antes porque empezó en el cuarto no, no llegué ¿y a quién carajo le importa? vos dejá que la gente vea que la inflación se quedó ahí abajo aunque no esté arreglado adentro la canasta y dejá que la tendencia muestre que ni hablamos de crecimiento seguimos en rebote no te olvides que nos va a faltar otra charla para hablar de crecimiento que eso es post elección de término medio estamos en rebote y te volveré muy vital Carlos como no entonces con esa tendencia si yo digo me fue bajando la inflación el nivel de actividad ahí sí pasó lo peor ahí sí pasó lo peor y en frente no aparece nada porque además tenés que buscar candidato el triángulo cuál es nivel de actividad por supuesto el triángulo al cual hacía referencia Ernesto al inicio era la explota pero la explota es un sentimiento financiero en la Argentina si al financiero lo tenés ahí boludeando no es 300 de riego país y el dólar de Néstor Kirchner heredado no es eso pero lo tenés ahí el nivel de actividad mostraste que termina la base de la L y la tasa de inflación la de la convertibilidad dio 17 el segundo año corrigiendo internamente esta no va a corregir internamente y no hay nada en frente porque además me tenés que buscar rival espacio y persona nos vemos gracias Carlos Carlos Melconian analizando la economía después de la aprobación de la ley bases nos encontramos mañana sí señor chau pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Comunicación